Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mi amor? Yo bien, ¿y tú? Yo bien, yo también. Hoy quiero platicarles sobre las medidas de esta estructura que es para las gallinas, tanto el techo como la percha. Espero que les agrade. ¿Vale? Vamos para acá. Bueno, lo primero, lo importante de ponerles la percha a las gallinas y a los gojolotes es que mantengan un espacio que les proteja en la noche. Si es que les cae la brisa, si es que hace frío, se mantengan protegidas. Y hoy que se puso un poquito húmeda la mañana, pues todavía tengan un espacio donde no esté mojado y que puedan estar las gallinas que se sientan un poco incómodas por la humedad puedan todavía disfrutar de la arenita. Miren, ahorita está aquí disfrutando. Bueno, y parte de ese beneficio es por haberles puesto su techado. Y muchos se preguntarán qué medidas tiene este techado. Pues vamos a medirle, ¿les parece? Vamos a comenzar por, si gustan, primero la percha, que es la que está abajo, y después con el techado. Y bueno, la percha, para empezar, aquí tenemos cerca de 40 gallinas. Y tenemos una perchita de aproximadamente de 2 metros con 40 centímetros. 2 con 40 centímetros de largo. Y pues esta está casi que la granita. 2 con 40 por 2,20. 2,40 por 2,20. Y de altura, aquí es lo interesante la altura, que no esté demasiado alta, en este caso son 40 centímetros de altura, para que puedan subirse las gallinas, sobre todo las gallinas que están más pesaditas. Y si tienen dificultades, pues ya ponemos una escalerita, su escalerita para que puedan subirse. Lo tenemos en forma de pendiente, por si hay alguna ave dominante, pues se va a querer sentir en la parte más altita. Ahora, aquí, la primera parte hicimos a esta altura, pero notamos que las gallinas necesitaban más bajito para poder aprovechar al máximo toda la percha. Entonces lo que hicimos fue bajarle a 40 centímetros de altura nada más. Y como lo corregimos, pues con un alambre, miren, con un alambrito ya, ahí está como columpio colgadito en los cuatro extremos. Y pues está soportado sobre una base que es independiente al techado. Sí, está en una base independiente al techado. Por si aquí al techo quisiéramos ponerle algún tipo de madera, o malla sombra, o algún plástico que les proteja del viento. Entonces eso, por eso lo hacemos un poco separado. Bueno, pues esa es la primera parte del techado. No sé si tengas alguna duda, mi amor. Que puedas ahí compartir a los amigos. Pues sí, miren, seguidores de aquí, de José Félix. La percha en muchos lugares también se conoce como ramada. Por ejemplo, aquí en nuestra región, así la conocemos, como ramada. Y pues él la hizo con palitos de por aquí. Fue cortando por ahí de lo que tenía él al alcance. No tuvimos que comprar algún tipo de madera en especial. Y pues ahí la fue adecuando, acomodando. Y como él lo dijo, al principio era complicado porque notamos que las gallinas más grandes, más gordas, tenían dificultad para subirse. Entonces se quedaban a dormir abajo. Porque pues pesan, pesan y no se alcanzaban. Aunque tienen la escalerita, no podían. Entonces por eso decidimos bajarla. Bajar la escalera, bajar la percha. Y ya vemos que ahora sí, pues todas duermen arriba. Duermen, pues también sirve bastante porque de alguna manera están protegidas de algún animal, algún depredador nocturno como el tlacuache, como algún otro tipo de animal. Pues están un poco más seguras. Y además de que pues el frío, todo este tipo de las inclemencias del tiempo, pues ellas van a estar con sus patitas en lo alto, en lo seco. Además pues que tiene el techado que hace que estén, pues que no les caiga el sereno, que es lo que normalmente afecta a las aves de corral, que sufren de gripa, de ronquera, de ese tipo de enfermedades respiratorias. Es por eso porque pues duermen bajo la luz de la luna y les cae el sereno y les puede, les hace daño. Entonces estas las recomendaciones que les damos por aquí. ¿Qué más corazón? Sí, bueno, nuestra perchita pues vemos que está casi cuadrada y está separada pues cerca de 40 centímetros entre un, cada uno de los palitos que van en medio. Aquí en este caso tiene, tiene en total cinco palitos y a lo largo de acá están seis palitos. Entonces están separados cerca de 40 centímetros para que puedan estar, convivir, porque luego se pueden picotear entre esos animalitos y no, no, no se van a estar cómodos. Entonces ya con 40 centímetros de separación es suficiente para que pueda estar, este, pues cubierto casi todo y queda como en forma de malla. Y eso sería todo en la percha. Bueno, pues ahora vamos con el techado, ¿les parece? Bueno, en el techado es, las dimensiones pues es una lámina de cuatro, ya no me acuerdo si son cuatro o tres metros. A ver, es de, tres cincuenta, sí, son cuatro metros de largo. Las láminas es de cuatro metros de largo y pues tiene, en este techadito tiene, ¿cuántas? Una aquí, dos, tres, cuatro, cinco láminas. Son cinco láminas las que tiene colocadas de cuatro metros. Entonces, con eso ya queda cubierto nuestra percha de dos metros, de dos metros con cincuenta que dijimos. Y pues ya con eso queda también un espacio, un espacio para que tengan, este, para la comida. O en el caso de las lluvias, este, ya ves que ponemos aquí un nido para que no se nos moje. Y pues son esas las dimensiones que utilizamos. Ahora, yo estaba indeciso si ponía la tubería, que aquí sí, no recuerdo el tipo de material que es. Yo lo pedí como material verde. Si colocaba de una pulgada por pulgada y media o pulgada por dos pulgadas. Y pues en la ferretería me recomendaron poner tubito cuadrado de una pulgada. Entonces, con eso es suficiente. Y tenía, inicialmente tenía la idea de colocar solo dos, dos travesañas. O sea, esta y la de la orilla. Pero pues igual en la ferretería me dijeron, pues compra algo económico y colocas tres. Entonces, con estos tres soportes es suficiente para, para, este, tener una buena, una buena estructura. Y que a pesar de que haya aire y a pesar de que se mueva, sabemos que no se la va a llevar el aire. Este, porque es una estructura que está bien sostenida. Al menos de que sí sea un huracán o algo muy intenso. Pero mientras, el aire circula bien por arriba y por abajo y no, no le hace ningún efecto. Y sí que nos han tocado unas buenas ventoleras. Bien, bien fuerte que teníamos miedo al principio cuando se hizo el techito. Dijimos, a ver si aguanta la ventolera. Hizo mucha, mucha ventolera que nos la dio nuestro árbol. Y bueno, hizo mucha tirazón de techos. Y teníamos miedo, pero sí. Se soportó, está, está bien hecho, bien macizo. Y no lo voló, ni voló, ni una lámina, ni nada. Quedó bien hechicito. Ajá. Y pues aquí, son tubos de seis metros. Yo recuerdo que son cinco piezas que, las que compré. Tiene aproximadamente como un costo de mil quinientos de pura tubería. Y encima, lo que le coloco es, no le coloco como en muchas ocasiones el tornillito. Sino que lo que hago es colocar una varilla atravesada de la misma distancia. Y le voy poniendo un alambrito aquí en medio que vaya sosteniendo en cada una de las láminas. Entonces, así tengo tres varillitas por arriba que están soportando. Y que no se van a, que no van a permitir que la lámina vuele solita. Y pues, pues creo que nada más con eso. En tiempo, pues, en el techado nos tardamos un día. Y en la percha, más o menos como un día en colocarla. Y la canaleta, ¿por qué? Y aparte la canaleta, pues nos ayuda a que no se haga hoyo aquí en esta partecita. Y que quede toda, este, en un solo lugar. Y de igual manera puede servirlos para, este, a recolectar agua. En caso de que tengamos aquí algún bidón, un tambo, pues ya, ya lo sirve. Y pues, ¿qué más podemos agregar? A ver. Porque sí son varios detallitos los que se van agregando. Lo que decimos, el alambre. Aquí le pongo un alambre también para que se sostenga. Que se sostenga, en caso de que haga mucho aire. ¿Y qué dice mi amorcito? Sí, amigos, pues lo que les platica mi esposo. Es, yo creo que es muy bueno. Porque hay veces que uno no tiene ni idea de cómo hacerlo. Qué medidas, pues, hay que, hay que implementar, hay que utilizar. O de qué material, a veces que uno está, pues, indeciso, no sabe. Entonces ves así, y ya de menos te das una idea. O ya, ya, pues, si ya tienes tu gallinero, tu, tu percha, o tu, o tu techado. Pues, este, ves la manera de mejorarlo, o ese tipo de cosas. O igual ustedes también pueden darnos sugerencias y, o recomendaciones. Para, pues, ir mejorando cada día aquí también nuestro gallinero. Ajá, ¿y qué más les vas a contar, papacito? Sobre las, las medidas. Ajá. Pues, aquí lo tengo a un, a un metro con noventa y tres centímetros de altura. Entonces, con esas medidas, pues, es suficiente para nosotros, para poder caminar debajo de manera segura, debajo del techado. Ajá. Y, pues, es de cuatro metros por tres metros sesenta de nuestro techado. Y, pues, alguna, un par de sugerencias es de que, eh, donde se no tiene el techado, sea en la parte más alta del gallinero. Por temas de, cuando llegue la lluvia, pues, que, que no pase el agua debajo del gallinero. Aquí, pues, aunque es en la parte baja, aquí teníamos un poco como de escombro y era la parte más alta. Entonces, por eso, aquí se ve que no pasa el agua por debajo, en medio del gallinero, porque el agua fluye para allá. Y, entonces, es eso. Y, aquí lo que nos hace falta, que podemos mejorar, es ponerle algún tipo de protección para que el aire también, que se pueda proteger del aire en el caso de, este, momentos de mucho frío. Y, pues, de lluvia con viento. Y, pues, eso sería todo, eh, como les comentaba, de altura, pues, es casi dos metros de altura. Eh, llega una pendiente, el, allá está un poquito más alto para que pueda fluir el agua hacia acá. Sí. Y, pues, queriendo guajolotes, los guajolotes acostumbran a subirse, porque están muy ligeros, acostumbran a subirse el techado. Sí, pero, pues, ya nos vivimos en la necesidad de cortarles un poquito las plumas para que, este, aprovechen a la percha y no anden haciendo de las suyas allá en el techado. Porque, lo malo no es solo que se suban al techado, porque cuando se suban al techado, luego andan desbalanceando las láminas, este, las doblan porque ya pesan muchos kilos. Si no, lo peor es que amanecen afuera del gallinero, entonces, eso ya es más peligroso porque es incómodo para los vecinos, este, que los andemos molestando con, con nuestros animalitos. Y, pues, incómodo para nosotros el ir por ellos todos los días. Entonces, ya lo que hicimos fue, este, pues, a los huelitos traviesos ya les cortamos la plumita para que no, no vuelan. Entonces, ahorita ya están todos, este, tranquilitos, bajo control. Bueno, y bueno, ya en el siguiente video les platicaremos de algunos otros tipos. Por lo pronto, es la estructura del techado y la percha. Pues sí, amigos, no se pierdan el siguiente video. Mi esposo les estará, pues, platicando cómo es que él va haciendo todas las estructuras para aquí, para las gallinitas. Muchos en mi canal me dicen que les gusta y que se les hace muy bonito y muy curioso. Pero hay veces que, pues, no, yo no les puedo platicar a detalle cómo es que él lo hace. Porque, pues, él es el que tiene las medidas y todo, sabe el nombre de los materiales que utilice y todo ese tipo de cosas. Así que, para que estén al pendiente, no se pierdan ninguno de sus siguientes videos. Que él poco a poco les irá mostrando aquí con todo cariño todo lo que va haciendo aquí en el gallinero. ¿Algo más, papacito? Mientras yo andaré en el gallinero con algo en la mano para que mi esposa piense que ando haciendo algo. Si no ando con esto, andaré con las pinzas, con la tijera, con el machete. No, también, díganme si quieren que les platique cómo me hice mi filador de machete para que estén bien filosos todo el tiempo los machetes y los cuchillos. Miren, un detallito extra es cómo sostengo los tubitos de un lugar a otro aquí en estas esquinas. Lo que hago es ir con el herrero y que me ponga estos pequeños bloquecitos, estos pequeñitos del tamaño de una pulgada, de un lado y del otro. Y ya con eso utilizo alambre quemado y queda bien sostenido. Aquí ya no se le lleva el aire, miren. Ya no se le lleva el aire. Esa es la técnica que les recomiendo. Que le coloquen un poquito de soldadura y alambre quemado. ¿Vale? Y con eso, aunque haga mucho viento, no se lo llevan. Y abajo, no creen que les eche concreto, es puras piedritas y tierritas sueltas las que les puse. En el suelo. Así es que, está macizo este techo. Ya aguantó una buena temporada de lluvias. Bueno, pues muchas gracias amigos por todos esos minutos y por llegar hasta el final del video. Muchas gracias a todos los seguidores. Y a mí me encantaría, ahorita que voy con esta parte, retomando nuestro canal de YouTube, saludar a todos los seguidores que a veces piden su saludo en el canal de mi esposa. Por lo pronto, a ver si me acuerdo de algunos. Mientras, les mando un saludo a todos, a todos los que quieren su saludito. Y que tal vez en otro video ya les mencionaré. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Gracias a todos los que llegan de parte del canal de Alina Alvarado, mi esposa. Y bye. Bye, bye. 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 Gracias por ver el video